¡Suscríbete! ¿Y usted solita? ¿Porque nadie le ayuda? No, yo solo. Ajá. Veo que Diario tiene muchos clientes. ¿Se ha hecho ya con el tiempo de...? Sí, pues se hacen con el tiempo, ¿verdad? Vienen una vez, les gusta, vuelven a regresar. ¿Y por qué gorditas y quesadillas? No sé, se me ocurrió por la mañana. Platícame un poquito, este, ¿a qué hora se levanta? Porque también para hacer la comida... Me levanto a las 5 de la mañana. Y me acuesto a la 1 de la mañana. ¿A la 1 de la mañana? ¿Y luego? ¿Así todos los días? Todos los días. ¿De lunes a domingo? Domingo y de domingo a 3. ¿Tiene hijos? Tengo 4 hijos. ¿Su esposo? También. ¿También? ¿Y qué le dicen sus hijos, su esposo? Ustedes ya se casaron, ya. Ya, este, hicieron su hija, pues... Ya nomás vivo yo con mi hija. Ajá. ¿Y estudiaron sus hijos? ¿A qué se dedican? Sí, estudiaron ahí. ¿Carrera? Sí. ¿Y qué le dicen de tener una mamá tan trabajadora? ¿De tantos años ya? Bueno, ya se les hizo pascún de verme aquí. Ajá. Ajá. ¿Y de qué venden las quesadillas, las gorditas? Mira, vendo de papas, cojoles, la panza, la pala, chicharrón, huevos y ese pan. ¿Y por qué en este lugar a uno se le hace curioso porque es un, es, pues, la vía pública, ¿no? Sí. Bueno, yo se me ocurrió, tenía necesidad de ganarme un pesito, pues, ¿verdad? Este, pues, me puse a vender, bendito Dios, que me he ido bien. Ajá. ¿Qué le dicen sus clientes? ¿Cuál, alguna anécdota que haya pasado aquí en este lugar que recuerde usted? No, 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 no. No, 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 no. Pero imagina que haya hecho amistad también con algunos de ellas. Sí, con muchas personas. Ajá. Y tiene algún, este, se llama Salud, pero la conocen con algún otro... Doña Salud. Doña Salud. Ajá. Ok. ¿Y cómo aprendió a hacer gorditas y quesadillas? ¿O ya sabía? Ya desde niña ya sabía. ¿Desde niña? Yo tengo aquí en Miracuato viviendo desde el 68, pero yo estoy de un rancho que es de Apaseo del Alto. ¿Y por qué se vino para acá? Pues es que mi esposo se vino a trabajar aquí. ¿Su esposo también es de Apaseo del Alto? Ella también. ¿Y ya nunca regresó? Voy de visita cuando, por ejemplo, yo el día que descanso es 25 de diciembre, primero de día. Y ya voy para allá cuando yo descanso. ¿Y son los únicos días que descansa? Sí, al año 2. Al año 2 días. Entonces trabaja mucho, todo el año. Es que mira, uno ya está grande y uno puede ir a su casa. Y uno tiene que ir a trabajar. ¿Por qué qué? Ya uno ya grande, si uno se sienta porque tú llevo uno ya no puede después hacer nada. Afortunadamente este negocio le ha ido bien. A parte le gusta mucho trabajar. ¿Sí? Sí. Cuando me vengo, me vengo muy contenta. Ajá. Ya recojo y ya me voy a ir. ¿Y usted solita recoge? ¿Instala todo aquí? Mi esposo me arrima todo en la mañana. Ajá. Recoge las cosas. Ajá. Yo me pongo a trabajar ya que ya me arrima todo lo que yo necesito deseo. ¿Y cómo se llama su esposo? Salvador. Salvador. Oh, ¿y ya usted se encarga de irse? De irme, sí. ¿Como a qué hora más o menos? ¿De qué a qué está aquí? Pues para llegar llego a las nueve, pero para irme ya no tengo. A la hora que termine. Puedo ser las tres, las cuatro, las cinco. ¿A la hora que termine? Sí. Ya te voy a la vida. Las que se. Ok. No, 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 no.